Bienvenidos al canal de Bebe Accesorios. Hoy te presento un producto un poco fuera de la gama, pero os puede interesar porque es una amasadora de Bosch. Bien, pues para comentaros un poco por qué os presento hoy un unboxing que no está directamente relacionado con el tema de bebés. Hemos comprado esta amasadora, mi mujer y yo juntos, y realmente nos ha llevado un proceso muy largo y difícil para decidirnos por esta amasadora. El tema es que antes hemos comprado una amasadora de la marca Kulive de Alcampo, pero a mi mujer no la ha convencido y por eso luego hemos mirado todas las marcas de Kenwood, de Bosch, de KitchenAid, de Smake, pero sinceramente no nos querríamos gastar tanto, o sea que una Smake ya ronda los 400 euros y una KitchenAid también 500 euros. Como máximo nos querríamos gastar 240 euros. ¿En dónde estábamos al final? ¿Entre la Kenwood o Kengo, o no sé cómo lo dices tú, que vale 240 euros, o en Amazon la versión anterior 190, a día de hoy? O podíamos elegir esta Bosch, que salía en la web de Bosch mismo a 230 euros y tenía de hecho más accesorios que la Kenwood, que valía 240. Al final nos hemos decidido por la marca Bosch, que se llama Mum 5, y hoy te presento el unboxing para que puedas ver también qué hay en la caja cuando la abres por primera vez. Bien, pues aquí hay unos plásticos que tenemos que cortar, uno aquí, otro aquí, y entonces podemos levantar el tope aquí. Hay otro cartón aquí, con todos los otros productos que ofrece Bosch. Entonces primero tenemos aquí lo que es la tapa. Aquí tendríamos el manual. La caja por cierto es así. Levantamos la pieza de arriba y ya vemos la máquina. Es muy bonita, os la puedo decir. Así está dentro. Esta amasadora, de hecho, viene con varios accesorios. Una de ellas es la copa para batidos. Otro es el accesorio para triturar alimentos. Y obviamente la máquina misma también la tenemos aquí. Pesa un poco, pero se ve de muy buena calidad. Bien, pues desembalado, todo eso es lo que viene incluido. Como te he mencionado, el accesorio para triturar, la tapa para el recipiente, el vaso para los batidos, y la máquina misma. La máquina tiene aquí arriba un botón, este mismo, y si lo apretamos podemos girar la pieza de arriba hacia arriba. De hecho, tiene un muelle y salta arriba por sí solo. Aquí dentro tenemos una cosa más, en una práctica bolsa. Arriba tenemos los accesorios que necesitamos. Lo que más vamos a utilizar, el gancho. Este accesorio para hacer, por ejemplo, nata montada. Y este accesorio, el palo, siempre es así. Y simplemente se mete. Como este es el que más lo vamos a utilizar, voy a colocarle este primero. Está un poco torcido, pero lo metemos así. Y ya estaría conectado. Apretamos y lo bajamos. Ya lo tendríamos listo para ponerlo en funcionamiento y hacer nuestra primera masa. Y además, como decía antes, aquí tenemos los diferentes discos, que son así. Y con los que podemos entonces meterlos aquí dentro y cortar nuestros alimentos. Como tengo el buen costumbre de otro canal que tengo de tecnología, donde también hago unboxings, es ahora mostrarte los detalles de esta máquina, porque realmente me parece preciosa. Así que vamos adentro a los detalles. ¡Hey! Suscríbete ahora a mi canal. ¡Suscríbete! 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 Pues la diferencia que vemos cuando comparamos entre esta máquina y las más baratas, las de 80-90 euros, es que la herramienta aquí dentro pues toca mucho más hacia afuera y está más inclinada. Si te fijas así, lleva una inclinación bastante fuerte y de hecho aquí dentro también sube para que toque realmente todo alrededor del recipiente. Vamos a encenderlo y lo ves. Aquí el mando se enciende con una luz roja tenemos la función manual. Entonces tira a tope o tenemos siete niveles de funcionamiento. Para levantarlo simplemente le damos a este botón y sube automáticamente. Sacamos la herramienta tal cual y el recipiente aquí abajo lo tenemos que girar porque está fijo hacia la derecha, entonces se ha soltado abajo y lo podemos levantar y de la misma manera lo sujetamos, lo metemos dentro y se escucha ese clac cuando ya está fijado. Si ahora queremos usar este recipiente del batido lo que tenemos que hacer es apretar y ponerlo boca abajo, levantamos esa tapa lo cual deja descubierto esa rueda que al igual encaja aquí. Y metemos el recipiente encima de tal forma. Y lo giramos y entonces accionamos también la rueda aquí y empieza a girar. Si te ha gustado el unboxing de esta amasadora de Bosch estaría encantado si le das un like a este video. Si te suscribes al canal también me das mucha alegría porque así puedo ofreceros más unboxings o vídeos con consejos para padres primerizos o consejos de juguetes o para la educación de vuestros niños. Si tienes alguna pregunta también estaría encantado que me pones tu comentario abajo y intentaré contestarte todas las preguntas que tengas referente a esta máquina que vamos a probar a partir de ahora y nos vemos en el siguiente video aquí en el canal BB Accesorios. Gracias por ver este video y hasta el siguiente. Hasta luego.